El municipio de Medialuna mantiene en cero las tasas de mortalidad infantil y materna en lo que va de este año, con un total de 92 niños nacidos que gozan de perfecto estado de salud junto a las familias. Incidiendo en estos resultados del programa Materno Infantil, el hogar materno donde reciben atención prenatal, las embarazadas que viven distantes del municipio y las que presentan riesgos durante su embarazo. Se ingresan a las 26 semanas y en dependencia de la lejanía aquí a la zona urbana se van ingresando, algunas a las 30 semanas, algunas a las 34. Las demás son las pacientes para recuperación nutricional, ya sea por exceso o por defecto en mayor cuantía, para aumentar de peso ya que aquí se les realiza un cálculo nutricional y se les da la dieta que lleva cada una de acuerdo a su peso y a la deficiencia del peso. Realizamos diariamente charlas a todas las estantes, algunas veces se agrupan todas o en la hora misma del pase y visita, aquí los médicos, las enfermeras. Aquí una vez las pacientes ingresan, se les hace un examen físico general, se les hacen complementarios y ahí vamos evaluando y estratificando los riesgos. Para mantener en cero las tasas de mortalidad infantil y materna en lo que va de este año, ha sido decisiva la labor integrada de un equipo multidisciplinario de la atención primaria de salud y los servicios sanitarios en el policlínico docente Raúl Puedo Saboric como el ultrasonido Doppler para evaluar riesgos maternos y fetales y de genética a todas las estantes, favoreciendo el resto de los indicadores de salud reproductiva, la mayoría inferior a igual periodo del año anterior, como los bajo peso al nacer y en cero las tasas de mortalidad escolar y preescolar que avalan la calidad de los servicios de salud en función de proteger a la madre y el niño. Ingresé por situación geográfica a las 26 semanas. ¿Qué tiempo tienes de embarazo? 34, 4 semanas. En el transcurso que llevo aquí, la relación ha sido satisfactoria. Los médicos, agradables, dan charlas sobre la lactancia materna, los baños del recién nacido. Yo soy de la comunidad de los Boca de Cardero, llevo un mes y 15 días y me siento bien aquí. Es mi primer bebé, soy de la comunidad de Purial y llevo dos meses y un día aquí y me siento bastante bien. Con acciones encaminadas a reducir el embarazo en la adolescencia, prevenir partos pretérminos y mejorar la atención prenatal desde los consultorios médicos de la familia hasta el ingreso institucional para el nacimiento del bebé. Un logro de la salud pública en el municipio de Medialuna que dedican a saludar el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.